Hace tres años, Megan Sullivan se dio cuenta de que su sueño era viajar a las siete nuevas maravillas del mundo. En diciembre de 2014, decidió hacer ese sueño una realidad. Diez días más tarde, Megan despegó hacia su primer destino, el Chichen Itza en México. Otra cosa que hace que esta historia sea única, es que Megan viajó con un hombre que solo había conocido hace dos semanas. Por suerte, parece que ella y Chris lo pasaron de maravilla en su viaje. El viaje de principio a fin incluyó 12 países, 15 vuelos, 5 estancias en hoteles y 45,138 kilómetros recorridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!